En esta última etapa de gobierno hemos, con el presidente Santos y los comandantes de fuerza y del director de la policía, iniciado una nueva etapa de la visión de la política pública sobre seguridad ciudadana, que hemos llamado ofensiva nacional contra el delito. ¿En qué consiste? En bajar del debate nacional sobre seguridad, que estuvo centrado sobre conflicto con las Farc, a los temas locales de seguridad que realmente le interesan al ciudadano y que ahora son mucho más visibles, son mucho más tangibles por la ciudadanía y por supuesto por ustedes, en los medios y en las redes sociales. Y por eso hoy he visitado la primera ciudad de esa gira de la ofensiva nacional contra el delito, que es Popayán. En general queda comprobado para mí, por la conversación que tuve con los medios locales y sus administradores, con comerciantes, con la cámara de comercio, con la ANDI local, que sí, es una decisión correcta bajar la visión, el foco de la seguridad a los temas de las ciudades más grandes, medianas y pequeñas y ese debate nacional sobre la seguridad, dejarlo para las instancias nacionales. La confianza de los caucanos en la fuerza pública es algo que nos llena de satisfacción a todos. En la última encuesta que ha hecho el Ministerio de Defensa, aquí local, hemos podido establecer que la mitad de los caucanos confía en la Policía Nacional, es un porcentaje alto, y las dos terceras partes de los caucanos confían en las fuerzas militares, Ejército Nacional, Armada y Fuerza Aérea. Eso nos compromete aún más con las labores que debemos desarrollar en esta zona del país. Gracias a todos los caucanos.